de los músicos, que también hasta hace poco no se lo caratulaba tampoco un músico trabajador, era el músico el vago, etc. Les quiero recordar que hace dos años tenemos la ley de música vigente, que también tenemos una institución a nivel nacional que hoy le dice al músico ¿Vos sos músico nacional o vos sos una agrupación musical nacional? Hay muchas personas que desconocíamos de todo esto y hay muchas personas que aún los desconocen, tanto la parte legal como también los beneficios que tiene esta ley de músicos. Entonces, en todo este marco de necesidades, de quejas, de incredulidad, se crea esta institución que sí, hoy estamos poquitos, pero hay que destacar algo. Hay muchos de nosotros que es la primera vez que asistimos a una asamblea y nos comemos 39 artículos de un estatuto. Esa posibilidad nunca se tuvo. que alguien te diga, está la asamblea, tal fecha, tal hora, participá, por lo menos andá y mirá, no sé, algo, pero andá. Siempre se adoptó una forma de compinchismo, de amiguismo, donde un grupo de personas se sienta a hacer sus estatutos, a derivarse los cargos y nadie los conoce. Años después, después de 5, 2, 3 años, uno se entera, che, pero ¿sabés que había una asociación de músicos en serio? ¿Y dónde? ¿Cuántas veces le hubiese ido a pedir a esa asociación el asesoramiento necesario para las composiciones que tuve, para registrar mis letras? Preguntarles si en algún momento puedo tener una obra social, una jubilación a través de la música. Entonces son incógnitas que durante muchísimos años los músicos tuvieron. Y son incógnitas que hoy, hoy se marca un camino diferente, es algo distinto lo que hoy iniciamos y queremos instalar esto de la transparencia, de tratar de volver a creer en las instituciones, más allá del discurso, uno puede hablar bien, hablar mal. Pero es importante el grupo de personas que hoy está, en la forma que se lleva adelante, porque como les digo, a lo mejor hay muchos de ustedes que la primera vez que participan en una asamblea, a algunos de nosotros también nos está tocando esto, es algo nuevo, pero qué importante es empezar a marcar el camino por donde uno va a transitar, de la transparencia, de mostrarle a la gente que no hay nada que se pueda esconder, ni nada que se pueda ocultar, que no es el beneficio propio el que uno busca, sino el beneficio en conjunto. ¿Cuántos años los músicos tuvimos que estar trabajando independientemente, una bandita por allá, una agrupación por acá? Y fíjense, en el inicio de la idea de crear una asociación de músicos, dijimos, ¿cuál sería la plataforma? ¿Cuál es el ADN, el sentir real de todo esto? Y hablando con los chicos, con el grupo de trabajo, les comentaba del caso del señor Isaías Itaqui, que era un músico de hace muchísimos años, es indiscutible que alguien salga a la puerta y diga, ¿usted lo conoce, Isaías Itaqui? Y en algún momento lo escuchó nombrar. Pero como yo les preguntaba a ellos, ¿ustedes saben dónde vive, cómo está, existir todo algún beneficio a través de la música? Y ellos me decían, no, no, lo conocemos, pero no. Entonces, hay generaciones que han pasado y hay músicos que se nos fueron sin pena ni gloria, sin ni un minúsculo de reconocimiento. Músicos que han impulsado grandes festivales que hoy se hicieron grandes, pero ya después de que ellos empezaron a trabajar. que se han mejorado. Pero esos músicos no obtuvieron nada. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir y cuál es la idea? Empezamos desde la base, desde tratar de reconocer a estos músicos que han pasado por nuestra provincia y que representaron a nuestra provincia prácticamente con muy poca ayuda, tratando de sacar desde su bolsillo, desde su lugar. Hay historias de esta generación de cuando iba a tocar en algunos lugares, en los autos, en los carros. Yo escuché un sinfín de historias que me decían, bueno, las problemáticas que antes tenían los músicos no son las mismas de ahora. Pero concordamos en un punto que sí hay una materia pendiente que es la del conocimiento, el de saber cuáles son nuestros beneficios, a qué podemos acceder. Entonces, en todo este marco, lo que va a impulsar esta asociación, más allá de que el asociado pueda venir y decir, bueno, ¿y qué beneficio tengo? Si yo me asocio a la entidad, ¿tengo descuento en algún lugar? Sí, amigo, hay política superficial, hay política en materia de descuento aquí, descuento allá. A través de la asociación ya es factible llegar a un estudio de grabación y poder mediar entre el artista y este estudio. Hoy el artista se ve involucrado directamente con cualquier cosa, ya sea con instituciones como también estudios de grabación, salas de ensayo. De momento que hay una institución que vela por ellos, ya hay un intermediario en donde se pueden resolver diferentes tipos de beneficios, a los cuales, sin el marco del trabajo que queremos hacer, todavía lo estamos nombrando, y fíjense qué grande y qué meticuloso que se vuelve, lo nombramos como una política superficial, porque decir, si yo puedo como asociación, como entidad, brindarte un beneficio de un descuento en algún lugar, en alguna casa comercial, y vos me decís, ¿te parece superficial? Y sí, me parece superficial, las instituciones van mucho más allá de esas cosas, pero tiene que también ver con la gente que está a cargo, las personas que lo dirigen, y en este caso, hay políticas mucho más profundas que esas. Pero nos enfrentamos a esto, como yo les decía. Saben, la semana pasada, estuvimos casi toda la semana en la radio, en la revista, en la tele, a través de redes sociales, tratando de impulsar algo legítimo, algo histórico, de decir, bueno, vos tenés la posibilidad, mínimamente, de levantar la mano y decir, sí, antes no teníamos esa posibilidad. Y entonces, y aún así, vemos muchas sillas vacías, que en la expectativa, capaz, en algún momento, imaginé, lleno de músicos, tratando de, de hacer algo realmente legítimo, algo, algo transparente, y empezar a trabajar articuladamente. Entonces, la asociación, ¿a qué apunta? Apunta a vincular al músico con las otras instituciones. Desde el principio, el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, que a través de la ley tenemos un sinfín de beneficios, y los músicos hoy, no sabemos, y a veces los trámites son tan sencillos, y uno se acompleja, porque dice, ¿y para qué? ¿Con qué respeto? Entonces, hoy estamos nosotros para capacitar y concientizar. Y más allá de lo lindo que suena en los medios, y en el Facebook, o en cuanto a redes sociales, suena lindo esto de la asociación brinda una charla de la ley. Suena lindo. Pero y el problema está en que a veces nos encontramos con esta deficiencia, la gente. De por sí. Dicen, ¿para qué? ¿Para qué voy? Entonces, hay muchas cosas que, a través de las palabras, es muy difícil de demostrar. Entonces, y nosotros con hechos puntuales vamos a tratar de impulsar este carro. Porque hay lindos discursos, hay muchas propuestas, hay muchas ideas, hay muchas formas de trabajo. Si yo empiezo a escarbar todas las propuestas que tenemos, todas las facilidades que de pronto podemos tener, se hace un discurso enormemente largo y la verdad que van a quedar entusiasmados porque le van a encantar los beneficios. Pero, el tema es el siguiente, que hoy se demostró que a pesar de que sean 20 o 30 personas, se puede hacer algo realmente legítimo e inclusivo. Y de aquí nosotros vamos a salir, pero, como le digo, más de uno va a decir, che, ¿sabés lo que es una asamblea? Y tuve que escuchar 39 artículos, ¿sabés lo que es hoy? Es increíble. Y hay muchos que ni siquiera conocen esa formalidad. Entonces nosotros tratamos de impulsar la base de tratar de reconocer a nuestros músicos brindándoles el beneficio que hoy pudimos reconocer a un músico talentoso. Y mañana seguiremos haciendo porque hay muchísimos músicos que siguen trabajando a nivel nacional y nos están representando. Y es importante que haya una institución que diga, sí, vos sos el embajador artístico musical de la provincia de Formosa que se sienta apoyado y se sienta respaldado no económicamente sino moralmente. Que se le diga, sí, sos importante realmente. Más allá de lo económico, estás representando la cultura musical de la provincia de Formosa. No es poca cosa. O sea, no es poca cosa. Entonces, y en materia musical, muchos años han pasado y todavía hay cosas en las que estamos flojos. Y esa es donde la institución va a apuntar. Vamos a tratar de impulsar el trabajo incluyendo a los músicos y tratando de crear una herramienta de trabajo para todos. Que no se confunda. Que crear una institución no quiere decir sentarse y esperar las cosas. Hay que empezar a salir a trabajar. Hay que juntarse, hay que organizarse. Va a haber gestión, va a haber política. Desde nuestro punto vamos a impulsar. En lo que tengamos que capacitar, capacitaremos y en todos los beneficios que se puedan brindar van a estar a disposición. Pero el músico tiene que dejar de quejarse. Tiene que dejar de decir yo quiero cobrar, yo quiero cobrar. Primero capacitemos, ¿no? Entremos en el marco legal como corresponde. Responde. Entonces, ahí seremos adquisidores de derechos y decir, sí, yo protesto. Hoy en día los músicos no podemos protestar. ¿Por qué? Fíjense cómo se transversó el tema de la ley de músicos. Después de haber salido la ley de músicos, hay muchos músicos que salieron a través de las redes sociales o cuantos medios pudieron a decir che, pero nosotros tenemos que cobrar, ¿eh? Nos tienen que pagar si ya tenemos la ley de músicos, ¿eh? Pero ni siquiera leyeron lo que es la ley de músicos. Entonces, hay un problema de fondo, un problema de la raíz que se viene de a poquitito cre... crece y crece desparejo. Entonces, nosotros vamos a tratar de impulsar eso, de ayudar, de colaborar. Ah, van a haber muchas inquietudes. ¿Ustedes para qué lado apuntan? ¿Con quién van a estar? ¿Con quién se van a unir? La institución de por sí misma es independiente. Pero, todo lo que ya sea del Estado o de cualquier otra persona física o jurídica o institución pueda brindarnos a nosotros, nosotros obviamente si el beneficio real termina siendo en el asociado y en el músico no tengan ninguna duda que vamos a agarrar lo que venga y vamos a vincular la institución con instituciones que realmente entendamos que quieren lo mejor para nuestros músicos. Entonces, el siguiente paso a seguir, hoy constituimos esta institución de una forma transparente, los invitamos a todos, nadie podrá decir mañana yo ya no sabía, se lo trató de todas las formas posibles. El tiempo no ayudó, sí, pero desde mañana saldremos a trabajar en beneficio de los asociados, de los músicos y en principio tratar de vincular estas asociaciones como le nombraba Yacelinamu, Sadae, la Dirección Nacional de Derecho Autor, Adi, Capif. Y bueno, y por último, las instituciones que tengan que ver también cuando ya del momento que el artista ya tiene registrado sus canciones, ya tiene su disco y bueno, y ahí habrá que empezar a tener un marco legal para la facturación de tu música. Como así también empezar a abrir los espacios de trabajo para los músicos, no es decir queremos tocar, queremos tocar, queremos salir. Sí, vamos a tratar de hacer la fuente de trabajo para los músicos. Los lugares donde ir a tocar con la banda, lo que sea son hoy ya no son el lugar de tocar, es el lugar de trabajo de nuestro artista. Entonces vamos a tratar de experimentar eso.